Funcionarios del Banco Popular en Pérez Celedón se organizaron para ayudar a una familia en condición muy vulnerable en Crisorrey de Pratanares, permitiéndoles conservar la casa que por diversas circunstancias estuvieron cerca de perder. El caso lo conocieron en la entidad financiera cuando se iba a realizar el desalojo de la familia conformada por José Alfaro y Aidiabarca, junto a sus tres hijos, Giovanni Alfaro de 33 años, Alexander de 29, quien padece una enfermedad degenerativa y Kenneth Alfaro de 21 años. En bienes adjudicados nos permiten hacerle un contrato de como acto a la familia esta para que ellos permanezcan en la casa, para no tener que sacarlos. Y mientras esto sucede, nosotros por otro lado estamos luchando para adquirir los recursos, para ver cumplida la obra, que era rescatar la casita. Y hoy, gracias a Dios, podemos decirlo así con mucho orgullo, ya la casa está a nombre de don José Alfaro Calderón, que se llama el señor, y en patrimonio familiar con doña Aidiab, que es su esposa. Así es que es una lucha muy bonita que dimos. Al conocer la situación tan difícil que pasaban, fue que se creó una comisión especial, y gracias a la ayuda a funcionarios del Banco Popular, el Club de Leones y la población, reunieron más de tres millones de colones con los cuales lograron recuperar la casa el pasado 26 de junio. Igual de importante fue el aporte que efectuó precisamente el Club de Leones de San José, por más de un millón de colones, donativo que permitió completar el monto total para la compra. Es importante mencionar que el Club de Leones, tanto de San José como de Pérez Celedón, pues también hicieron su gran aporte, porque el Club de Leones de San José nos logra dar la suma que requeríamos al final, que era millón 700, nos hacían falta, y el Club de Leones de San José nos lo dio, canalizados a través del Club de Leones de Pérez Celedón. Entonces, al final, los dos forman parte de este gran proyecto. Las gestiones de los funcionarios del banco fueron más allá, buscando ayuda para esta familia en otras instancias. De esta manera se logró que Limas les dé un pequeño aporte mes a mes, con lo que pueden cubrir sus necesidades más básicas, a la vez que están haciendo las gestiones pertinentes para que la Caja Costaricense de Seguro Social pueda darle una pensión a Alexander. Es una gestión particular y personal de los funcionarios del Banco Popular en Pérez Celedón, como una actividad propia que comenzó a partir de una mala noticia que se convirtió al final en una muy buena noticia. Y eso es muy importante para nosotros, porque eso es un enfoque que el mismo banco como institución ha venido teniendo. El Banco Popular, con características diferentes a otros bancos, tiene un enfoque social. Al final de la realidad, sus utilidades van con un fin propio, obviamente la reproducción del banco, pero tiene un destino particular en el tema social. Y eso se ha venido inyectando en nosotros como funcionarios. Cabe indicar que el Banco Popular y Desarrollo Comunal destina un 15% de sus utilidades para fondos de ayuda y el objetivo es poder hacer un aporte social a familias de escasos recursos que pasan situaciones realmente precarias. ¡Gracias!